Y bien, déjeme platicarle que el director de Protección Civil Municipal dio a conocer las labores que estarán realizando precisamente en estos dos días en las cuales estarán aglomerados diferentes puntos de la ciudad. Mire usted. Para esta temporada de Día de Muertos, el Sistema Municipal de Protección Civil estará realizando operativos en los cuatro panteones de la ciudad capital y en los mercados públicos con el objetivo de atender a quienes necesiten de su ayuda. Establecimos un operativo conjunto con otras instancias, con otras dependencias de seguridad pública, sector salud, tránsito, precisamente en los lugares de afluencia de este Día de Muertos, de estas fechas de Día de Muertos. En sentido estricto, nosotros estamos participando en el monitoreo y la vigilancia de los cuatro panteones de Tuxlautieres, lo que es el Panteón Municipal, el Panteón San Marcos, el Panteón de Terán y el Panteón de Plan de Ayala. Destacó el director del sistema que la afluencia de personas en los mercados aumenta en estos días, situación que requiere de un cuidado especial ya que pretenden que en estas fiestas haya saldo blanco. Es por eso que piden a la ciudadanía acatar las recomendaciones. Lo que pretendemos es que estas festividades, estos días, sean precisamente de eso, de un festejo a nuestros fieles difuntos, sin ningún incidente que podamos tener un saldo blanco. Esto obviamente está completamente relacionado con la participación de la ciudadanía, la cual le pedimos que acate las recomendaciones y que en la medida que ellos puedan acatar las recomendaciones de Protección Civil, pues este operativo va a ser exitoso.